Papá trabajaba, cuando vivía en Chicago, siempre policía fue, siempre hablado de la ley. Una noche de verano, en la tierra del dólar fue, como todo Chicago vio. Déjenme explicarles que, cuando el señor Al Capón, en la ciudad se abrió, a su patilla llamó, con las fuerzas del señor, invadió y llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, invadió y llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, esa gana todo el mundo vio, y yo la vi. En zonas de las calles fue, en el sur de la gran ciudad, una guerra sin cuartel. Hasta que todo acabó, se escuchó alguien que gritó, entre la gente correr, en las calles se murieron, policías más de cien, invadió y llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, invadió y llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, gloria y paz, gloria y paz, gloria y paz. Hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio, y yo la vi, y después nada sonó. Solo el reloj se escuchó, dale duro banda toro, hasta que la puerta se abrió, mi padre apareció, a mi padre la besó, Y sus lágrimas secó la noche en que murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz la noche en que murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Y yo la vi